Música Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras legisladoras. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales y a los integrantes por haber presentado esta minuta, aún con lo que hemos escuchado de los oradores que me anteceden. El debate de hoy es sobre una minuta que fue enviada desde el Senado, quizás por eso algunos de ellos vienen tan enfáticamente a decir quizás lo que ahí discutieron o contrario a lo que ahí discutieron. Esta minuta fue a propósito, aprobada por el Senado de la República, a propuesta de uno de sus integrantes y de otros más que le siguieron en la propuesta. En el 2007, el Senador Pablo Gómez tuvo a bien presentarla, seguramente por los problemas que se hayan presentado recientemente por la cuestión del fuero de algunos de sus integrantes. Es decir, quiero enfatizar, no es una propuesta del Poder Ejecutivo y no es una propuesta que haya emanado del actual Presidente. Es mentira. Mienten aquellos que señalan que es el actual Gobierno el que de forma impositiva con una mayoría en esta Cámara de Diputados quiera imponer una línea autoritaria o represiva. En este órgano parlamentario se discuten democráticamente los asuntos que llegan de la colegisladora y en este caso, este es uno de ellos. No obstante, vengo ante esta soberanía a nombre de mi grupo parlamentario, el Verde Ecologista de México, a manifestar nuestro voto a favor en lo general de las reformas al artículo 61, 111, 112 y 114 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, cabe poner sobre esta mesa de debates las siguientes consideraciones a propósito de algunos legisladores que me antecedieron, como la compañera diputada Lilia Aguilar. El fuero no es un privilegio personal para los integrantes de los tres poderes. El fuero, ahora conocido como inmunidad, por cierto, sí se discutió después de la Carta Magna de Apatzingán de 1814, por cierto, en 1982. Es una prerrogativa del Poder Legislativo para que los diputados y senadores representen con eficacia, eficiencia y honor a sus electores y a la población en general, sin que por ello sean vulnerables ante los otros dos poderes. Es tal vez por ello que existe en nuestras constituciones desde esas fechas ya mencionadas aquí. La inviolabilidad de la palabra y la inmunidad constitucional son dos prerrogativas de los sistemas democráticos que pugnan por fortalecer la división del poder y el equilibrio que tiene que existir entre los poderes, y es principalmente el contrapeso que debe existir de este poder legislativo con el poder ejecutivo. No obstante, la inmunidad constitucional tiene que estar acotada y limitada para que no sea una herramienta de abuso de poder. Es en este punto, precisamente, en donde se concentra la importancia de las reformas que hoy debatimos, porque el abuso que han hecho de esta figura algunos malos funcionarios públicos y algunos malos políticos ha derivado en una creciente demanda ciudadana para desaparecerlo. Y no omito mencionar que algunos casos son muy recientes de compañeros, precisamente, que pertenecieron a la izquierda y que tenían problemas de crimen organizado, de participación en el crimen organizado. Es por ello que, considerando que esta figura tiene que ser acotada y limitada para, por un lado, garantizar la inmunidad parlamentaria y, por el otro, lograr que los ciudadanos tengan mayor confianza en sus diputados y senadores. El compañero que me grita no está en una asamblea del PRD, está en el Congreso de la Unión. Se conserva la prevalencia del Estado de Derecho y el funcionamiento de nuestra democracia, porque si bien es cierto, como lo dice el magistrado Manuel González Oropesa en su disertación sobre el tema, si el delito de un individuo ofende a la sociedad, el delito de un funcionario público, de un diputado o un senador, ofende a la Nación. No, compañero, no estamos discutiendo el fuero constitucional. Permítame un segundo. ¿O sí? Estamos discutiendo el fuero constitucional, no el fuero que deben de tener algunos integrantes de los partidos para que no los ofendan. Permítame un segundo. Se ruega a los presentes tenerle respeto y consideración a la oradora. Diputado Reyes Gámez, ¿con qué objeto? Quisiera solicitarle a la oradora, con todo respeto, y además en la amistad que pienso yo, ella y yo tenemos, hacerle una pregunta. Señoras y señores legisladores, estamos en la fijación de posiciones y no estoy seguro que las interpelaciones prosperen. Hemos tratado de ser ampliamente tolerantes, de tal suerte, de tener un clima de concordia en la Asamblea. Sin embargo, diputado, usted le permitió que al diputado Monreal hicieran preguntas, por lo que le pido, me permita tomar la pregunta del diputado, por favor. Ya dijo la oradora. Pregunte usted. Sí, yo veo que con vemencia y además sustanciando sus argumentos, la diputada Zabaleta se dirige a la Asamblea. Y yo quisiera saber si en el conjunto de sus ideas que nos expone, está planteada la posibilidad de que esta reforma sea ampliada incluso a la figura del presidente de la República. De ser afirmativa, pues que nos pudiera plantear sus razones, y de ser negativa si esta reforma debería o no incluir a la figura del presidente de la República, por las mismas razones que ella expone, pues que también así no lo haga saber. Sí, diputado. En el texto que voy a terminar de leer, traigo mi razonamiento respecto a esa posición, por favor. Me permite terminar para poderle contestar. No omito mencionar una inconformidad latente que me ha surgido en el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y es el despropósito de que esta Honorable Cámara de Diputados ha manifestado sus puntos a favor y en contra de un tema fundamental como es el de la inmunidad de la que goza el presidente de la República. Las reflexiones que se han vertido tienden a polarizar entre el argumento de volver al presidente en un ciudadano común o incluso en un estatus de legislador. Pero no olvidemos que estamos en un sistema presidencial y que el Poder Ejecutivo es el presidente, es el titular del Poder Ejecutivo. Y la prerrogativa que discutimos era para todo el órgano legislativo y no para un solo diputado o un solo senador. Sin embargo, yo vengo a pedirles que independientemente de nuestras preferencias y fobias resguardemos las facultades y funciones de esta Honorable Asamblea porque si bien es cierto, somos parte de la colegisladora los senadores son representantes del Pacto Federal y los diputados somos representantes populares de la Nación. Estimados compañeros y compañeras, el debate que hoy nos lleva a estar hoy discutiendo en esta alta tribuna si estamos o no de acuerdo en la minuta que se presenta por la Comisión de Puntos Constitucionales no es menor. Es el resultado de la demanda de los ciudadanos de nuestro país que viendo el mal uso que han hecho algunos funcionarios públicos de esta figura han exigido año tras año que haya una reforma de profundidad y se pueda quitar el fuero que equivale a la inmunidad desde 1982. La inmunidad para los legisladores era un resguardo para hacer un buen trabajo eficaz y eficiente de este órgano y lograr el equilibrio de poder. Sin embargo, esta Asamblea, esta colegisladora, es soberana para tomar decisiones que puedan no solamente acotar y resguardar la posibilidad de que se siga haciendo esa tarea, sino también tiene el gran deber de cumplirles a esos ciudadanos que hoy por hoy tienen una mala imagen de nosotros. No perdamos la oportunidad de demostrarles a los ciudadanos que han votado por nosotros, que somos gente de confianza para poder hacer el trabajo que ellos nos piden, pero que también somos igual que ellos, que somos diputados, que estamos haciendo un trabajo de la mano con ellos día con día y que no nos olvidamos de los compromisos que hicimos de campaña. El problema de muchos legisladores que se han presentado aquí no es un problema de perder la inmunidad, es un problema de hacer ver, como lo han dicho aquí, que el presidente también tendría que estar respondiendo a esas circunstancias como en este momento nos estamos quedando los legisladores sin esa situación de inmunidad. Pero yo les pido, diputados, senadores, que reflexionemos. Estamos en un régimen presidencial y si queremos cambiar las condiciones de ese régimen presidencial transitemos entonces a discutir qué otro tipo de régimen queremos construir de esta sociedad mexicana para esta nación para que podamos seguirle cumpliendo a los ciudadanos no solamente los compromisos, sino los anhelos y sueños que ellos tienen para hacer nuestro país un país mucho mejor que el que tenemos hoy. Muchas gracias.